bienvenidos de nuevo a mi canal esta vez vamos a pasar directamente a la captura de pantalla para que no se extiendan los vídeos demasiado tengo un vídeo si habéis podido verlo para aumentar para aumentar el sonido de vídeos que has grabado pues con un audio deficiente he estado indagando en cómo aumentar la luminosidad la luminosidad darle luz a un vídeo que ha grabado oscuro aquí tengo un ejemplo de vídeo pues que se ve muy oscuro vamos a verlo hola soy jesús marino y este vídeo lo vamos a hacer un poco oscuro a modo de prueba y lo que vamos a intentar es pues aumentar tampoco se pueden hacer grandes cosas a ver aumentar el audio relativamente sencillo dar luz a un vídeo que está grabado prácticamente en oscuridad pues es bastante difícil pero no imposible se puede mejorar algo y lo vamos a intentar con este programa no os preocupéis si es en 32 bits porque da igual la mayoría y hay versiones más antiguas que ya pues tienen de 64 pero aunque instalemos una de 32 pues no vamos a tener problemas es tan sencillo como dice al navegador abrimos una ventana y tecleamos abrimos tal cual bueno pues aquí ya sabéis que hay que personalizar ahora todas las preferencias por supuesto aceptamos todo y bueno aquí ya pues te explica un poco que sabidemos pues ya veis que es es una aplicación libre diseñada para edición y procesamiento de vídeo multipósito se puede hacer muchas cosas con con este programa pero bueno nosotros le vamos a dar el uso que bueno para para lo que lo queremos destinar abrimos la página principal aseguramos que sea abidemos entonces abrimos aquí y bueno aquí también hay que aceptar las cookies como veis yo las acepto siempre y bueno en la última versión ya la podéis descargar desde aquí la última versión este programa pues la reseña que pone aquí es de un tal álvaro toledo nosotros no vamos a descargar la última versión nos vamos a ir a descargar otras versiones y vamos a coger la 2.6 que ya os lo he dicho la 2.6.8 es la que mejor me ha funcionado entonces le damos a descargar sin más entonces pues vamos a guardar el instalador el instalador el instalador tarda un poquito en descargarse ya lo tenemos esta es la carpeta donde lo tenemos ya podemos cerrar la pestaña de descargas y aquí vamos a seguir los pasos sin más o sea vamos a ejecutar como administrador aceptamos todo lo que nos pida que normalmente en la captura no sale lo de aceptar pero bueno aquí ya se te abre el programa no está en castellano no está en castellano y vamos a pues a siguiente a siguiente instalar el programa se instala muy rápido ya lo habéis visto ya lo tenemos aquí y ahora te salen notas de la versión pues porque lo hemos dejado tal cual bueno se ha abierto el programa lo cerramos cerramos las notas el instalador lo podemos descartar también sobran cosas y si no llenamos el ordenador de basura vamos a ver lo que se puede hacer lo abrimos y en principio lo podemos maximizar si queréis lo podemos maximizar pero no hace falta lo que hace falta es añadir el archivo abrir el archivo casual se ha abierto en escritorio que es vídeo oscuro el que queremos pues convertir a un vídeo con más luminosidad ahora se ha minimizado bueno vamos a dejarlo así a ver bien entonces quiero maximizarlo para que veáis que solamente que tenemos que hacer unos breves cambios solamente para luminosidad como queremos que queremos que se convierte que se convierta la copia yo recomiendo m esta esta de abajo mpeg4 avc y después entre paréntesis veis aquí que pone por 264 que es este mismo formato es el que utilizan pues algunos editores para los vídeos entonces vamos a elegir este que es el mejor el que mejores resultados me ha dado bien vale en la copia esto no hace falta tocarlo nos va a dar también pues con los filtros nos va a dar también más opciones podemos hacerlo de dos modos veis aquí que tiene contraste ajustar contraste brillo y colores este es el sencillo y será más que suficiente y después está este contraste brillo saturación cama bueno vamos a abrir solamente el sencillo y ya veréis pues como nos va a cambiar bastante bien en esta nueva ventana que se nos abre solamente tenemos dos dos deslizadores que podemos tocar el del brillo y el del contraste el del contraste en principio yo no tocaría mucho solamente vamos a aclarar lo suficiente veis que aquí pues yo tengo una camisa no tengo una camisa que tan apenas se ve al fondo hay un armario y aquí hay unas cortinas bueno vamos a aclarar un poquito solo y veréis hasta que se distinga perfectamente la camisa en el fondo no hace falta mucho no hace falta mucho porque si no nos vamos lo que necesitamos es que el vídeo se vea porque si no tendríamos que ir a cosas más avanzadas y bueno pues la gama de colores y demás tocarla pero podemos estropear el vídeo entonces el contraste el contraste fijaos lo que puede hacer veis aquí le damos más contraste pero se nota como como si tuviese más ruido de fondo la imagen entonces si lo bajamos un poco si este es el más o menos como estaba se te queda siempre ahí si lo bajamos bastante pues lo que parece es que la imagen vuelve a oscurecerse entonces yo os recomiendo no tocarlo mucho el contraste es un poco puñetero este programa os lo digo veis aquí se vería super claro pero con muchísimo ruido de fondo entonces ahí se nos va vamos a cogerlo eso es vamos bajando vamos bajando vamos bajando el contraste y a ver si podemos dejarlo un poquito un poquito por debajo ahí quizás ahora podamos aumentar un poquito el brillo no es cuestión de afinar pues para que el vídeo pues tenga la luminosidad necesaria bueno ahí yo creo que se ve un poquito mejor vamos a quitar un poquito de brillo ahí si no es demasiado bueno y si lo dejamos muy claro pues queda muy feo veis entonces vamos a dejarlo como os he dicho solamente hay que tocarlo un poquito podemos mejorar los vídeos tampoco podemos conseguir grandes cambios pero vais a notar la diferencia le damos a ok vamos a aceptar esto ok y ahora esto pues lo cerramos sin más eh bueno tiene aquí unas para avanzar para retroceder incluso lo puedes puedes recortar el vídeo dejarlo un poco más corto pero ya hemos hemos hecho los cambios aquí se sigue viendo la parte antigua y lo que vamos a hacer es salvarlo salvarlo esto se llamaba vídeo antiguo se nos va a quedar en descargas ya lo veis aquí darle un nombre y vamos a poner eh pues eh vídeo en medio oscuro pues vamos a poner nuevo nuevo y guardamos y guardamos tarda un poco un momento es muy rápido no toquéis ningún otro ajuste y vamos a comprobar la diferencia bueno pues ha terminado nos dice que está hecho que se guardó que se guardó en descargas y bueno pues aceptamos cerramos el programa nos vamos precisamente a descargas y aquí tenemos el vídeo nuevo bueno no podemos abrirlo con el mismo reproductor de windows media y si cambiamos en las propiedades nos van a cambiar todos los archivos de este tipo aunque este está en navi entonces este lo vamos a reproducir eh con el reproductor de windows media y lo pausaremos hola soy jesus marín hola soy jesus marín vamos a dejarlo un poquito más atrás cuando digo soy jesús para que se vean se cree con los dedos soy jesus marín ahí soy jesus marín vamos a dejarlo aquí y lo que vamos a hacer es para comparar uno con otro es vamos a dejarlo un poco más pequeño para poder ponerlos los dos reproductores uno junto al otro y que apreciéis pues la diferencia bueno este creo que habrá que hacerlo más grande de altura porque si no no encajará con el con el otro reproductor y este lo vamos a reproducir lo vamos ponemos aquí abrir con vlc media bien esperamos que se abra si bien lo dejamos aquí en este en con los dedos exactamente igual que vamos a ponerlo el uno comparado con el otro y observaremos la diferencia de la imagen que hemos obtenido del vídeo que hemos obtenido del vídeo que hemos obtenido más o menos los reproductores sería así este este sería el vídeo original este que tenéis aquí este sería el vídeo original y este es el que hemos conseguido que queréis que os diga si tienes que subir un vídeo aunque no se vea muy bien a una red social yo para ver este vídeo vamos a echarlo atrás hola soy jesús marino hola soy jesús marino y este vídeo lo vamos a hacer un poco oscuro lo vamos a hacer un poco oscuro a modo de prueba bien cerramos y este pues lo mismo vamos a reproducir y veréis que se ve pues un poquito mejor hola hola soy jesús marino y este vídeo lo vamos a hacer un poco oscuro a modo de prueba bueno que os ha parecido yo creo que el resultado es aceptable incluso poniendo las miniaturas una junto a otra pues ya veis que el original el original que tenemos aquí marcado pues se ve más oscuro que el resultado no se pueden conseguir grandes cosas pero sí que ya hemos visto pues como un vídeo que pues este donde vas a subir si parece que está que estás ahí con la luz apajada aquí parece que hay algo de claridad este vídeo yo no lo subiría así me parece que estás ahí en pero este bueno aunque la definición no sea muy buena pues ya se te ve fijaos la sombra la sombra que tenemos aquí como pues aquí sí que hay sombra pero está mucho más suave hemos aumentado la luminosidad bastante y ese es nuestro propósito dadme un like suscribíos a mi canal si queréis seguir viendo pues tutoriales y vídeos como estos hasta luego amigos hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima